Por ahí voy a desentonar, pero yo creo que el que pierde en estas elecciones es la ciudadanía, justamente. ¿Por qué? Por el descreimiento que la misma clase dirigente... ¿Ganamos o perdimos al final? Claro, para mí ganamos. Por eso es ganamos o perdimos, igual nos divertimos. Para mí no. Coincido con Julio y coincido con lo que se hace. ¿Por qué? El descreimiento... No, pues justamente acá punto. El descreimiento de la clase dirigente hacia la legislación actual es perjudicial para el mismo sistema. Entonces, si vamos a discutir cuándo son buenas o no buenas las PASO, es después de diciembre. El Congreso después de diciembre tiene que discutir esto. No podemos decir que las PASO no sirven en medio de un proceso electoral. Porque hay que pensar en el elector común, no en el que está inmerso en la política y en la discusión diaria. Tenemos que pensar en la gente que va a votar y le dicen, no sirve para nada, entonces ¿por qué voy a votar? En la República Argentina, cuando gobernaba el expresidente Dualde, hubo una ley de PASO, que no eran simultáneas, es decir, lo hacía cada partido. ¿Y qué pasaba? Se hacía un vuelco del padrón porque se permitía que sea abierta para todos los partidos. Entonces un partido le daba los votos a determinado candidato para después en la general no competir y eso fracasó. Esta ley PASO que nace en el 2009 fue una ley que se obtuvo por consenso, hay que recordar que para tener una ley que modifique nuestro sistema de votación necesitamos mayorías especiales en el Congreso, que hoy ningún partido las puede tener porque por eso se trasladó al año que viene la discusión con la implementación de la boleta única electrónica, que no es voto electrónico, es la diferencia. Hay una diferencia abismal para la elección, gracias a la República Argentina. Que en realidad, Sebastián, para lo único que sirve es para que el periodista a las 10 de la noche tenga el resultado de la boleta única electrónica, porque después hay que contarla igual. Ahí tenés un grado de certeza mayor que no tenés, por el error humano. Que estén todas las boletas, que estén todos los candidatos. Que es mucho mejor. Y también recuerden que tenemos los fiscales que están presentes, que cuando está contando las boletas únicas electrónicas el presidente de mesa, están viendo cuánto es el resultado. O sea que hay controles cruzados también.